¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús, ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sigo al poder en Jesús que murió, hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que el vertió. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús, ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús, hay poder, poder, sigo al poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sigo al poder en la sangre que el vertió. Chico ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús Ven y ser salvo podrás ser su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder sin igual poder en Jesús que murió Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que el perdió Hay poder, poder sin igual poder en Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video